¿Qué creéis que ocurriría si mezclamos Poppy Playtime con los personajes de Rainbow Friends? Pues básicamente que tendríamos un juego como este en el que... Mirad los personajes, son entre adorables, dan mal rollo... Bueno, estamos en Garden of Ban Ban, el capítulo 1, por aquí estoy viendo publicidad de un capítulo 2, pero he pinchado aquí y me dice que saldrá en 2023, en algún momento de 2023. Y chavales, como este juego es un juego de miedo y no quiero pasarlo mal, quiero que reventéis ahora mismo el botón de me gustas, quiero que me regaléis un pedazo de me gusta, si os gusta que de vez en cuando suba algún juego también como este. Y recuerda que si has llegado nuevo para unirte a la familia de los Robichuelos, darle al botoncito de la suscripción. Bienvenidos a la familia, a todos los que seáis nuevos, bienvenidos a todos los que no seáis nuevos y estéis viendo este vídeo. Y vamos a darle aquí a nuevo juego, a ver qué tal funciona esto, a ver qué tal va esto, espero no pasar mucho miedo, chavales. Vale, tenemos una especie como de cinemática inicial que dice, para un padre buscando a su hijo desaparecido, el tiempo es una cosa delicada. Clic en el reloj para avanzar el tiempo. Vale, esto es un reloj, ¿no? Vale, son las 10, las 11, las 12, vale, pero no pasa nada, ¿no? He abierto la puerta, vale, a la 1 se abre la puerta, sale una cosa negra aquí, las 2, las 3, ya no hay luz. Va a haber primer susto aquí, va a haber primer susto, vale, 3, ¿no? 3 de la mañana, vale, 3 de la mañana. Vale, y empieza el juego a las 3 de la mañana, estamos, pulsa WSD y la flecha para moverse, muy bien, muy bonito. Y estamos, vale, E para interactuar con objetos, esto parece una alarma, pero no hace nada. Y tenemos aquí a los personajes para sprintar, perfecto. Me están como enseñando las cosas, ¿vale? Ya tengo la primera tarjeta, vale. Con la E interacciono. Tengo la primera cosa, la primera llave y esta llave me imagino que vaya aquí, ¿verdad? A ver, vamos a mirar por el agujero primero. ¿Me puedo agachar? No, puedo saltar con la C, con el control. No, no me puedo agachar, entonces no puedo mirar aquí. A ver, vamos a esto. Perfecto, va, 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 va. Madre mía, vale, vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Ok, y ahora una cámara. Ah, no, no es una cámara, es una bocina, es un altavoz. Vale, y tenemos un mando. ¿Y esto? ¿Esto lo puedo agarrar? ¿Puedo hacer clic en ello? Remote requiere su batería. Es decir, que el control remoto necesita dos pilas. ¡Oh, que hay una nota! A ver, dice, querida, querida mamá, estoy escondido en una habitación, pero tengo que luchar contra el monstruo. Y solamente tengo una oportunidad para que Claire like me, para que me deje a mí. Y aquí abajo hay un dibujo del niño con un cuchillo, el monstruo que es un pájaro, y Claire que solamente está a su cabeza. No entiendo muy bien esto, tío, da bastante mal ruido. De acuerdo, pues entramos aquí. No se puede entrar aquí, tío, espero que no me den ningún susto, ningún bicho de estos. Área de creatividades. Está cerrado. ¡Hola! ¡Ojo! Ah, vale, es una puerta. Me he asustado, pensé que la cosa esa que se veía ahí al fondo era un bicho, pero no, 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 es una puerta. Toca... Mira, mira, aquí tenemos una pila, ¿vale? Tenemos una, perfecto. Y a ver si encontramos otra en algún sitio por aquí. Tira aquí. Vale, en las mesas de este juego hay baterías. Por lo tanto, ahora puedo hacer clic en esto. Utilizo una cosa esta. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estoy viniendo aquí? El dron, es el dron de antes. El que estaba allí parado. Vale, ¿y este dron qué hace? Dice, usa el mouse izquierdo para jugar con tu juguete. Vale, el botón izquierdo. Ah, vale. Usa el botón derecho del ratón para teletransportar el juguete a la habitación más cercana. Y usa los controles para en cualquier momento en el menú de pausa. Vale, le he dicho al robot que... ¡Ay! Que se dé un golpe contra la puerta, lo siento. Ah, espérate. ¿Al botón? Espérate, esto es un botón. No lo sé. A ver, golpeate contra eso. Golpeate, golpeate, golpeate. Vaya hombre, vaya torta. Eso ha pegado. Mira, 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 mira. El botón de la salida. ¡Placa! ¡Oh! ¡Oh, ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Funciona! Espérate. A ver, hazlo, hazlo. Date un golpe ahí. Date un golpe contra eso. ¡Oh! Lo he echado ahí sin querer y al final ha salido bien, ¿vale? ¡Ojo! ¡Vamos! Increíble. Bien, bien. ¿Qué es eso? ¿Y ese pollo? Robot, vete para allá tú. Tú primero, ¿vale? Tú primero, tú primero, tú primero. Ve tú primero. Tú primero a ver si el pollo ese... ¡No te golpees que ya le has dado ahí! Vale, a ver. Un momento, ¿eh? Un momento, un momento, un momento. Vale, el pollo ese se ha movido, pero... ¿Cómo se ha movido? ¿Y a dónde? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué hay una especie como de ventana aquí? ¿Hola, pollo? ¿Hola, pollo? Vale, no hay pollo aquí. ¿Por qué he tocado la luz esta, tío? ¿Por qué he abierto la luz esta, la he encendido? ¿Justo donde estaba el pollo era el pollo ese? Vale, me ha dicho la ayuda que el juguete no puede ser... No puede volar a través de los cristales estos amarillos extraños. Porque... Bueno, pero... Espérate, espérate. Pero puedo... Un momento. Si lo acerco hasta aquí, podrán hacerlo, ¿no? Y primero le digo que se vaya justo a esa esquina. A ver... ¡Uy! La silla se ha movido sola. Ahora la he tirado yo. A ver, a ver. A ver, la he tirado yo. ¿Dónde? Pero ¿y estas tías de qué están hechas, tío? Si salen volando simplemente por tocarlas. Vale, ya. ¿Por qué no te mueves, hijo? Muévete un poco más para allá, hombre. Vale, ahí, perfecto. Ahora, muévete aquí. Venga, crack, venga, crack, venga, crack. ¡Ah, que lo has roto! ¡Ah, en la madre! Lo has roto. Vale, vale, vale. Directamente. Pues la había leído yo mal, entonces. Vale, y ahora golpeate con la cosa esa, va. Venga, date un golpecito ahí. Ahí, ahí, ahí. Para activar. No sé muy bien el qué. ¡Vamos! ¡Ups! Venga, rompe el cristal ese también. Rúmpelo. ¡Placa! Mira, el pollo sí que era este. Vale, dice aquí. La misión del pollo o pila. Se llama así el pollo. El pollo o pila tiene muchísima hambre. Aliméntalo con seis huevos para conseguir tu premio. ¡Ah! Vale, tenemos que encontrar seis huevos. Vale, de hecho, esto es uno. A ver, un momento, un momento, un momento. ¿Esto es un huevo? Vale, tenemos un huevo. Perfecto, vamos a buscar cinco más. Necesitamos seis huevos. A ver si encontramos los seis huevos. Estoy viendo uno por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, otro por aquí. Tenemos dos. Vamos a buscar otro, 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 otro. ¿Esto qué es, tío? Una nota. Dice las pegatinas de traer a un amigo. Del día de traer a un amigo. Precaución, pegar de manera con mucho cuidado. Vale, ¿y esto para qué servirá? ¿Pollo? ¿Usted sabe algo? ¡Oh, mira, otro huevo, otro huevo! Ya son tres. ¡Huevitos! ¿Dónde estás? No veo más. ¡Ah, mira, mira! Otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Vale, este creo que es el número cuatro. Nos faltarían dos huevitos. ¿Dónde están los huevitos? ¡Ah, mira, otro aquí, aquí, en el barco, en el barco! ¡Otro huevo en el barco! ¡Nos faltaría uno! Ahí está. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Vamos a echar un vistazo aquí rápidamente. Bueno, de momento, de momento no ha dado mucho miedo esto, pero tranquilos porque puede darlo. ¡Ah, es un huevo! ¡Aquí adentro hay un huevo! ¿Cómo consigo su huevo, tío? Ven aquí, ven aquí. Señor, señor juguete, ven, 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 tráeme este huevo. Espérate, me tengo que tirar por el agujero ese entonces, por el tubo. A ver, me tiro por aquí. Eh, no, qué pollo por aquí, pero hay un huevo fijo, ¿eh? Vale, confirmamos que no me puedo agachar, por lo tanto, meterme aquí dentro no puedo hacer nada. Oye, eso es un huevo, ¿no? Yo creo que es un huevo. Lo que pasa es que no me da la opción de hacer clic en el huevito porque tiene que, tengo que estar más cerca. ¡Uy, cuidado con el drone! ¡Uy, qué susto me has dado! Ah, mira, aquí hay un botón. Vamos a darle al señor drone contra esto. A ver, drone, ¿dónde estás? ¿Drone? ¿Drone? ¡Drone, ven, ven aquí, amigo! Golpéate contra esto, a ver si el huevo sale. Ven, vamos. Podría hacerte un poquito más deprisa. ¡Ay, ay, ay! Es lo que el tortazo se ha pegado, pero no, no ha funcionado. ¡Amigo! Aquí debajo hay un botón. Vale, le doy. Y va a caer el huevito. Va a caer, le doy ahí y cae el huevo. A ver. Ah, no, que se ha activado esto, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Creo que es lo que ha ocurrido, que se ha activado la cosa esta. ¿Drone, dónde estás? Bueno, no sé dónde estás, pero date contra eso. Venga, va, 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 va. ¡Vamos! Tortazo. Y aquí cae bien, bien, bien. Los tengo, los tengo, los tengo hasta los huevitos. Venga, a ver. Vale, perfecto. Vamos, entonces, a darle los huevos al pollo este. ¡Uy, qué mala pinta tiene esto! Vale. ¿Huevo? ¿Uno? Ojo. Vaya sonido, ¿no? ¿Dos? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Venga, a ver. ¿Tres? Buah, tengo miedo. ¿Le caen algo por detrás? ¿Cuatro? Ay, 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 ay. ¿Cinco? ¡Ay! ¡Seis! ¿Ya? ¿Está saliendo algo? ¿Está saliendo algo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tienes en la boca? Vale. Recoge tu premio de la... ¡Oh! ¡Vamos! Esto está cerrado, no puedo pasar por aquí. Tengo una tarjeta que me imagino que sea para activar el botón este. Porque por aquí hay algunas puertas que creo que no se pueden abrir. A ver si esto ya se permite abrir. A ver, vamos a darle aquí. Vale, perfecto. Y ahora, ¡drón! ¡Drón! ¡Vente para acá! ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. ¡Date fuerte contra eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pilla carrería! ¡Vamos! Perfecto. Y se abre aquella puerta. Y acaba de salir esa silla de ahí dentro. Madre mía, a ver. Vamos a meternos aquí. Ojo, 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 ojo. Vale, tenemos un martillo. ¿Vale? ¿Y tenemos? ¿Qué es esto? Distraction at 1. ¿Cómo que Distraction at 1? ¿Distraccion en el 1? ¿Cómo que Distraction en el 1? No me gusta que me has dicho eso. Vale, tengo una... Ah, vale, para romper las maderas. Esto es como en Piggy. Ahí está, rompemos y rompemos. Perfecto. ¡Uh, qué fuerte estoy! Vale, ¿y aquí? ¿Puedo hacer algo? Vale. ¡Uh, qué chupio! ¿Por qué he activado eso? A ver, un momento. Eh, se está moviendo... Eh, usa espacio para saltar. Vale, gracias, eh, por contármelo. Bueno, es una especie como de... Es una especie como de... Teleférico, ¿no? Para moverse aquí. Pero, ¿cómo hago? Espérate, ¿esto qué es? ¿Qué doy aquí? ¿Qué hace? ¡Uh, uh, uh! ¡No, no, no! ¡Qué me caigo! Vale, espérate. No, no, vuelve, vuelve, vuelve. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¿Cómo hago? ¡Parada de emergencia! ¡Parada de emergencia! ¡Parada de emergencia! ¡Parada de emergencia! Ahí viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. Vale, 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 vale. Ahí se queda aquí parado. A ver. Vale, perfecto. Y le doy como... Sí, 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 claro. Tengo que estar aquí y le doy. ¿Ahora? Ahí, ahí, ahí. Vale, tenía que estar... Ojo, ojo. ¿Por qué hay... ¿Por qué hay huellas de pollo aquí, tío? Ay, 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 ay. Vale. Y aquí hay una nota. Vamos a ver qué pone aquí. Vale, dice... Estoy solo. Quiero jugar con el pájaro... El agujero del pájaro, pero nadie me deja. Todo el mundo está en la fiesta sin mí. Miss Mason me vio, pero se marchó. Estoy asustado o asustada. No sé si es un chico o una chica. Porque el agujero es muy fuerte y mis amigos gritan en él. Pero el pájaro es divertido. ¿Cómo que un agujero? Me está rayando un poco lo que dice esa persona sobre el agujero y sobre el pájaro y sobre el sobre. No sé muy bien el qué. ¡Ah, que hay un puzzle! ¿De qué color eran? Ah, espérate, 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 espérate. Pero que aquí el, 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 el... Creo que es el protagonista este, que sería el blue. Creo que era, era verde, yo creo. Vamos a ponerlo verde, verde. A ver, azul, no. Verde, yo creo que sí. Vale, la cosa esta rara con el lazo es... Uy, no, no, me he confundido, no, no. Bueno, creo que voy a hacer... Mira, ahí viene el dron. Ahí viene... Hola, dron. ¡Ay, cuidado, cuidado! Casi me revienta, tío, pero... Ten cuidado, compañero. ¡Casi me revientas! Anda, quédate por ahí un rato. Quédate por ahí. Venga, ahí. Bueno, por aquí que hay una especie de botón cerca. Ahí, estate ahí. Muy bien, vale. Esto, esto es blanco. Vamos a ponerlo blanco. Luego, el señor este es rojo, así que lo vamos a dejar así como está. El pollo maligno, eh... Es rosa, es una especie como de flamenco. Ahí está. El monstruito raro este creo que es azul. Vamos a ponerlo azul. Vale, y el otro, bueno, pues el, el que toque, ¿no? El que falte, que es, creo que el naranja, amarillo... A ver, eh... Creo que es naranja, eh. A ver si lo encuentro en la naranja. Vale, ya está. ¿Y ahora qué? Vale, se ha abierto esto y tenemos aquí ahora una tarjetita. Perfecto, una tarjeta nar... ¡Qué susto! ¿Qué? ¿Por qué se ha activado eso solo? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡El pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo! Vale, espérate. Tengo que hacer que venga aquí, ¿no? Venga, tron, tron, tron. ¡Ah! ¡El pollo, tío! Dale. No, 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 dale. Aquí, aquí, aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí primero. Ven aquí primero. ¡Ay, que viene el pollo, tío! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Ya dale aquí, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, que viene el pollo! ¡Rápido, que viene el pollo, tío! ¿Vale? ¿Se ha quedado ahí? ¡Ay, ay, 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 qué mal rollo, qué mal rollo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viene el pollo, que viene el pollo, que viene el pollo, que viene el pollo! ¡Corre, perro, corre! ¿Cómo salto, cómo salto? Vale, vale. ¿Y qué hago ahora? ¡Ah, espérate, espérate! ¡La parada de emergencia de antes, la parada de emergencia! ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hasta luego! ¡Qué susto, tío! ¡Se ha reventado la vida el pollo! ¡Se ha reventado la vida el pollo! Vale, 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 vale. Tengo una tarjeta y el pollo... ¿Y es este pollo? La gente, el pollo maligno era este. Me estaba troleando. Vale, tengo una tarjeta. Creo que era la naranja, ¿eh? Vamos a probar por la... Por aquí, a la puerta naranja que estaba por aquí. Tengo una naranja, casi 100%. A ver. Vale, sí. Abre qué puerta. Abre qué puerta. ¿Vale? Y ahora tenemos... Vale, vamos a hacer que venga aquí el señor. Ahí está, perfecto. Esto se ha desactivado, así que habrá que golpearlo contra esto. Espérate. No, no, no. Espérate, antes de darle... Aquí tú no hagas nada, no hagas nada. La nota. A ver qué dice. ¡Oh! Es un billete. Un billete de avión. Y dice, nombre. Adam Guzman. De Montreal a... ¿Cómo que a Madrid? ¿Cómo que a Madrid? ¿Qué en Madrid estoy yo? No, 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 no. Bueno, dale, dale, dale contra esto, anda. Date, pegate, 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 ahí. Ay, tortazo, vamos, 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 vamos. Por acá. ¡Ups! Ah, no, que está desactivado. Pues ahora hay que contar una forma de activarlo, compañeros. Mientras la buscamos... Oye, si todavía no lo has hecho, por favor, dale me gusta. Si no creéis que el pollo ese de antes vaya por vosotros, ¿eh? Revienta el botón de me gustas. Y si has llegado nuevo, suscribirte y activar la campanita. Vale, entonces, eh... Ah, mira, ¿hay otro aquí? Ahí está. Vale, golpeate otra vez. Vale, espérate, tienes que ir aquí, ¿no? Vete aquí primero, vale. Ah, ya está, no ha hecho falta. Vale, ¿y ahora esto qué hace? ¿Esto ahora qué hace? Porque he golpeado eso. Ah, espérate, que este... A lo mejor abre la puerta esta. No, abre la puerta esta, a ver. No. Eh... ¿Qué es lo que ha hecho esta cosa? Porque no me gustan los botones en los que aparentemente no ocurre nada porque puede significar cosas muy feas. A ver si por aquí hay algo. A ver si por aquí se ha activado algo. Esa puerta ya la habíamos visto nosotros antes. ¡Uy, la silla! Vaya la que se ha pegado la silla. Ah, vale, mira, me está dejando... Me está dejando hacer clic aquí otra vez. Vale, ojo, ojo, ojo. Espérate, que le doy al pause sin querer. Vale, ¿esto baja? ¿Tengo que bajar? Ah, no, no, no me deja bajar. Amigo, 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 amigo. Debería cerrar esta puerta, ¿verdad? Por favor, puerta, ciérrate. Ahí va, ahí va, ahí va. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No me gusta un pelo esto, tío. No me gusta un pelo esto. Vale, y está llegando una especie como de ascensor ahora. Vale, vamos a subirlo. Déjame pasar, por favor. Vale, subimos aquí y ahora bajamos. No me gusta esto nada, tío. ¿Cómo que tenemos que bajar? ¿Cómo que tenemos...? Drone, ven aquí conmigo, por Dios. Ven aquí, ven aquí. Vale, y está muy oscuro. Está muy oscuro. Uy, la música. Uy, la... ¿Qué es aquello? Uf, he visto algo raro ahí. Uf, 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 uf. Vale, vamos a ver, vamos. Se ha parado esto, se ha parado esto, se ha parado. Se ha parado, se ha parado, se ha parado. ¿Qué es eso, tío? ¿Alguien tiene hambre? Yo no, yo no. ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! ¿Qué tengo que hacer, tío? ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Botón, botón, botón. ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¿Qué es esto, qué es esto? ¡El green este! ¿Qué dices, hermano? ¡Fuera, fuera! ¿What? ¿Cómo que...? ¿What? Vale, he caído a algún sitio. He caído a algún sitio. No sé si continúa esto ahora. O esto ya es parte del capítulo 2. Ojo, ojo. De momento no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, y... ¡Gracias por haber jugado a estate al tanto del capítulo 2 que todavía no ha salido! ¡Ay, buena leche, chavales! Quiero que me pongáis en comentarios qué opináis al respecto de este juego. Ahora mismo, en los comentarios, ¿queréis que lo continúe cuando salga el capítulo 2, el capítulo 3 o los que sean? Porque mientras no tenemos Poppy Playtime, ni tampoco tenemos Rainbow Friends, pues con algo nos tenemos que entretener. Y esto, bueno, pues es una alternativa. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Lo importante, en los comentarios, lo que os he dicho, ¿qué opináis de este juego? No olvidéis vuestro me gusta y suscribiros si habéis llegado a un nuevo para no perderos ningún vídeo más. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós!